Más permanencia en número uno del país, la mexicana, XHPLA 91.3 FM, con 25 mil watts, generando señal desde el edificio inteligente de Radio Universal, Ecuador 306, Las Américas, la mexicana. Son las 8 de la noche, martes 9 de abril del 2024. A continuación, las noticias de último minuto, en Aguascalientes, México y el mundo. ¡Gracias! De la coalición Fuerza y Corazón por México, hoy sostuvo formalmente una reunión con los consejeros del Instituto Nacional Electoral y plantea la posibilidad de cancelar las mañaneras. Dicen, dice Xochitl Galvez, que este ejercicio la deja en desventaja, que se la pasa hablando mal de ella desde este espacio, desde Palacio Nacional, que se la pasa promoviendo a su contrincante, la candidata Claudia Sheinbaum, y que no hay condiciones de piso parejo en esta contienda electoral. Y es por ello que está buscando cancelar las tradicionales mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Estaría usted de acuerdo con que se cancelen las mañaneras, por lo menos hasta el próximo 2 de junio, hasta que termine el proceso electoral? ¿Sería algo factible? ¿Podría usted sobrevivir, por ejemplo, unas semanas sin las conferencias de prensa matutina? ¿Quieres escucharla a partir de este momento? 449-925770, 1-22-5770, mande su nota de voz, escuchamos al auditorio. Lula Reyes, ¿qué nos puedes adelantar justamente de esta información? Adelante, buenas noches. Gracias, Germa, buenas noches. Ya lo menciona, Xochitl Galvez solicita cancelar la mañanera de AMLO por la incontinencia del presidente, y es que se la pasa apoyando a Claudia Sheinbaum, es lo que dice la candidata. Sigue la violencia política, matan a Julián Bautista, aspirante a la alcaldía de Chiapas. Esta vez fue también a balazos. Jorge Iglesias, vicepresidente de Ecuador, se encuentra estable tras su ingreso al hospital. Incluso ya volvió a prisión. De esto y más hablaremos en detalle más adelante, Yalmán. Gracias, mi querida Lula, vaya que hay mucha información de Último Minuto en México y el Mundo, y le pido que esté muy al pendiente y que a partir de este momento se sume a la mesa de debate. ¿De acuerdo o no? Con que se cancelen las mañaneras. Respalde usted la propuesta de la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez. Le escucho, a partir de este momento empieza a participar. 1-22-5770. Más información, temas que también tenemos que tocar esta noche, que vamos a tocar esta noche. Le tengo los nombres de las diputadas y los diputados que votaron por la despenalización del aborto en Aguascalientes. ¿Recuerda usted que el pasado mes de diciembre se reunieron en secreto unos cuantos diputados y diputadas para aprobar la despenalización del aborto aquí en Aguascalientes? Que hicieron este ejercicio en secreto para que usted y yo no nos enteráramos, para que esto no afectara justamente la percepción ciudadana rumbo al próximo proceso electoral, porque cabe señalar, muchos de estos diputados que le voy a mencionar a continuación están buscando la reelección. Le pido que preste atención, que no se despeguen. Y una vez que escuche usted estos nombres, me diga si votaría o no nuevamente por ellos y por ellas. ¿Votaría usted por aquel diputado o por aquella diputada que despenalizó el aborto en Aguascalientes? ¿Le representa a usted? Le escucho. 1-22-57-70. Oiga, además, otorgan este plazo a un aspirante de Morena que usted recordará, entregó su registro, presentó su registro formal como candidato, escrito a mano, una carta de primaria, un trabajo de escuela. Sí, están entregándole un plazo extra para que haga bien las cosas. Ahora sí, y entregue formalmente su solicitud de registro. ¿Deberían darle esta segunda oportunidad? ¿Se la merece? ¿Qué opina usted? 1-22-57-70. Oiga, los conservadores en Aguascalientes están molestísimos porque estamos destinando recurso público para comprar condones y repartirlos en la Feria Nacional de San Marcos. ¿Está usted en contra de que se repartan estos preservativos en la feria? ¿Promueve la promiscuidad o promueve la salud sexual responsable? ¿Qué opina usted? Ahí está el WhatsApp 1-22-57-70. Y hablando de la feria, por si las cámaras del C5 no fueran suficientes, van a estar drones vigilando todo el perímetro ferial. Aquí le tengo todo el detalle de este operativo que se está afinando, este operativo en materia de seguridad, porque la feria empieza ya este viernes, señores y señores, ¿está usted listo? ¿Está usted lista? 1-22-57-70. Brian Aguilar, vamos contigo. El avance de la información policíaca más importante acontecida hasta este momento. ¿Qué tenemos? Adelante, buenas noches. Brian, buenas noches. Bueno, auditorio, pues informarte acerca de un señor de la tercera edad que fue arrollado en Jesús María y lo mataron. Fue un autofantasma, ya te platico la historia en unos segundos más. Pero también fueron dos elementos de la policía municipal que le salvaron la vida a una mujer en el puente de Salvador Quesada Limón. En este caso, he conocido la historia y esta historia que te voy a platicar a ti y al auditorio en unos segundos más de la hazaña de estos dos elementos de la policía municipal del destacamento opositos que le pudieron salvar la vida a esta mujer dentro de un vehículo. Te platico los detalles de esta información más adelante. Gracias, Brian. Importantes historias en materia policía que en unos minutos más estaremos enlazándonos nuevamente para todo el detalle qué es lo que sucedió con este vehículo fantasma, con esta persona que fue atropellada en Jesús María. Y aparte, la increíble labor de nuestros policías que arriesgan sus vidas también para salvarnos a nosotros con la historia de esta mujer que estuvo a punto de morir calcinada. También tenemos información importante de último minuto en materia deportiva. Gallo Martínez, ¿cómo van los Tigres contra Columbus Crew? ¿Qué nos puedes adelantar de la información deportiva? Adelante, buenas noches. Buenas noches, Yalma. Buenas noches, afición de la mexicana. Arrancan los partidos de vuelta en los cuartos de final de la CONCACAMPIONS. Y ya siendo el minuto 67 y con la notación de André Pierre Guiñaga al minuto 3, y por parte de los americanos, Rocio al 59, Tigres y Columbus Crew van empatados en el global dos goles por dos. Y recordar la afición de la mexicana que en punto de las ocho y media de la noche, las Águilas del América reciben la visita del New England con un global de cuatro goles por cero a favor de los de Coapa. Y en más información, que Messi se preocupe por nosotros. Fernando Ortiz, previo al encuentro de mañana frente al Inter de Miami. Y Julio Urias, ex lanzador de los Dodgers, es acusado de cinco delitos derivados del arresto del 2023. La información está ahí, Yalma, más adelante. Gracias, gracias, mi querido Gallo. Seguimos en contacto y además el tema viral del día, las imágenes virales del día, que como siempre no se pueden perder en este espacio informativo. Y es que usted recordará, le hemos dado seguimiento al caso de este influencer, Fofo Márquez, así lo conoce, que fue captado hace algunos días golpeando brutalmente a una mujer, que por accidente, tengo entendido, fue un accidente pequeñísimo, de verdad leve en contra de su vehículo, de su camioneta, fue un percance ligero. Bueno, este sujeto no logró controlar su ira en el momento, se le fue a los golpes a esta señora de 53 años de edad, de nombre Edith. Y el día de hoy se llevó a cabo la audiencia de Fofo Márquez. Incluso señalan testigos quienes estuvieron en esta audiencia, que apareció Fofo Márquez llorando, nervioso, triste, que estuvo cabizbajo toda la audiencia, una imagen completamente diferente, que contrasta con el Fofo Márquez que conocemos, prepotente, junior, soberbio. Pues el día de hoy estaba completamente debilitado ante las autoridades que mañana van a definir si lo vinculan a proceso o no. Su abogado está diciendo, es que no la intentó matar, simplemente le pegó. Vamos a juzgarlo justamente por lesiones dolosas, no por la tentativa de feminicidio, de homicidio doloso. ¿Qué opina usted? En unos minutos más estaremos viendo las declaraciones de Edith, esta mujer que fue brutalmente golpeada por Fofo Márquez. Estaremos viendo también, si acaso no lo ha visto, las imágenes de cómo dejó Fofo Márquez a esta mujer golpeada. Ya me dirá usted si amerita o no justamente que se le califique como lesiones o como homicidio doloso, la intención completamente de incluso hasta quitarle la vida. Usted verá las imágenes y ya opinará conmigo al 449-192-5770. ¿Qué dice el auditorio de los temas que hemos puesto sobre la mesa, de los temas de los cuales estaremos platicando a lo largo de esta noche? ¿Que se cancelen las mañaneras? ¿Que se cancelen las conferencias de prensa matutina como está pidiendo Xochitl Galvez, que porque la deja en situación de desventaja? ¿Qué opina usted? Escuchemos el auditorio. Buenos días Yalma, perdón, buenas noches Yalma. No, de que estaría bien, estaría bien que las cancelaran, porque eso es pura payasada. Buenas noches, yo escucho a las mexicanas. Sí, hace falta que las cancelen, al cabo habla puras tonterías. Ah, sí, que quiten las mañaneras y pongan el show de Xochitl Galvez. De acuerdo, que cancelen las mañaneras. Ocho de la noche con diez minutos. Estamos escuchando abiertamente al Auditorio de la Mexicana. Hasta este momento parece ser que no nos han llegado todavía mensajes de la ciudadanía que opina que se deban mantener las conferencias de prensa matutina desde Palacio Nacional, contrario a lo que está proponiendo Xochitl Galvez. Ella acaba de sostener una reunión con consejeros del INE, del Instituto Nacional Electoral, y está planteando esta posibilidad, cancelar las conferencias de prensa matutina, que porque desde estos espacios se la pasan denostándola, criticándola, lo que afecta justamente a la equidad de la contienda, el piso parejo. Escuchemos. Hemos pedido que atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda. Y en ese sentido, lo de la mañanera se va a someter al Consejo General nuestra solicitud de que se cancele la mañanera. Es lo que se nos indicó y ya de ahí nosotros procederemos. Pero los propios consejeros reconocen que el presidente ha sido reincidente a pesar de las medidas cautelares que se le han hecho una y otra vez en seguirse metiendo en la jornada electoral. Y hemos pedido la cancelación de la mañanera debido a la incontención del presidente en dejar de hablar de la candidata. La incontención del presidente Lula Reyes de esta manera se refiere Xochitl Galvez a la incontinencia. Y esa fue la palabra que utilizó de López Obrador de meterse en el proceso electoral. ¿Tú tienes más detalles acerca de esta iniciativa que acaba de presentar Xochitl Galvez, este planteamiento ante la autoridad electoral de cancelar las mañaneras? ¿Pero qué opina el auditorio? ¿Estaría usted de acuerdo o no? ¿Está usted de acuerdo con Xochitl Galvez, que justamente parece ser que no representa piso parejo la conferencia de prensa matutina? ¿Considera usted que deberían cancelarse o, al contrario, que deberían permanecer? 1-22-57-70. Lula Reyes, tú tienes todo el detalle de México y el mundo. Adelante. Buenas noches. Gracias, Germán. Buenas noches. Así es, Xochitl Galvez habló en esta conferencia de prensa. Incluso estuvo acompañada del panista Marco Cortés, el PRIista Alejandro Moreno y el PRDista Jesús Zambrano. Bueno, Xochitl Galvez detalló que ante los consejeros electorales expuso más bien que la conferencia diaria La Mañanera le ha servido al mandatario AMLO para promover ilegalmente a su candidata Claudia Sheinbaum. Incluso, por eso están pidiendo desde hace tiempo, al menos que no hablara de ella, pero el presidente no hace caso. Por eso también Xochitl Galvez habla de esta incontinencia del presidente. O sea, no se puede detener. Y bueno, también están solicitando que el INE difunda una campaña de información para que aclare que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido. Entonces, porque Morena tiene amenazada a la gente de que si no vota por ellos les van a quitar su dinerito del bienestar. Y entonces es lo que están solicitando también al INE para que difunda una campaña de información. En lo personal creo que eso sería lo más sano, pero bueno, pues es cosa electoral, de verdad será el INE el que tenga esta respuesta. Y bueno, también sobre esta cancelación de las mañaneras en caso de que así lo consideren. Y bueno, así habría piso parejo. Esto es en cuanto a lo que dice Xochitl Galvez, Yalma. Pero bueno, ha sido polémico, sin duda. Totalmente. Y será el auditorio quien tendrá la última palabra. Siempre lo decimos, Lula. ¿Está usted de acuerdo o no con que se cancelen las mañaneras? ¿Está el presidente interfiriendo en el proceso electoral? ¿Representa o no piso parejo justamente el ejercicio de las mañaneras? ¿Qué opina usted? Y sobre todo esta segunda petición, Lula, que el INE haga una campaña para que dejen claro que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido que dicen forman parte de la Constitución. Escuchamos al auditorio, el 1-22-57-70. Lula, y continúa la violencia electoral en todo el país. ¿Otro más? Otro más, Lula. ¿Ahora de quién se trata? Sí, desafortunadamente, Yalma, siguen matando a candidatos. Esta vez mataron a Julián Bautista Gómez, aspirante a la alcaldía de Amatenango del Valle. Es un municipio de Chiapas. Este hombre buscaba la reelección y fue atacado a balazos cuando se dirige en un tractor a sus labores. Es una comunidad donde se dedican a la agricultura principalmente, por eso él trabajaba a su tierra, se dirige en un tractor cuando lo atacaron a balazos y, bueno, pues desafortunadamente falleció. Y en información internacional, Jorge Iglesias, el ex vicepresidente de Ecuador, se encuentra estable. Fue ingresado el pasado lunes al hospital tras ser hallado inconsciente en la prisión donde está en detención preventiva. Fue recluido nuevamente hoy en la cárcel tras haberse recuperado. Cabe señalar o cabe recordar que México anunció el viernes que buscaría traer como asilado político a Glass, procesado en casos de corrupción, por lo que las fuerzas ecuatorianas ingresaron por la fuerza a la embajada para llevárselo, lo que de inmediato provocó que el presidente López Obrador rompiera las relaciones. El presidente de Ecuador publicó al DHHS una carta en la que afirmó estar dispuesto a resolver cualquier diferencia con México, pero reiteró que la justicia no se negocia. Es el reporte que tengo por ahora, Yalma. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Lula, muy buenas noches. Y respecto a este tema de Ecuador, estoy viendo que Lili Telles, la senadora ahora de Acción Nacional, acaba de pronunciarse a través de un video y acaba de pedirle disculpas al gobierno de Ecuador por las decisiones que tomó el gobierno mexicano, decisiones que han sido respaldadas por casi una treintena de países, por decenas de organizaciones internacionales. Y Lili Telles es la única que ha salido a pedirle disculpas al presidente de Ecuador, Daniel Novoa, por justamente todas estas acciones que se están emprendiendo tras el asalto a la Embajada de México en Quito. Fíjese nada más. ¿Qué opina usted? Ahí está el WhatsApp, 1-22-57-78. 8 con 17, nos vamos a la primer pausa. Al regresar, no se despegue, porque le tengo los nombres de las y los diputados que votaron a favor de la despenalización del aborto aquí en Aguascalientes, sí, aquellos que sesionaron en secreto para que usted y yo no nos enteráramos. Pero la pregunta más importante es, le comento, muchos de ellos buscan la reelección, muchos de ellos buscan que usted vuelva a votar por ellos en el próximo proceso electoral. Y le pregunto entonces, ¿votaría por aquel diputado, por aquella diputada que aprobó la despenalización del aborto en Aguascalientes? ¿Le representa a usted, sí o no? ¿Quiere conocer quiénes fueron? No se despegue. Escuchamos al auditorio. Sí, ya que saquen las mañaneras, y ya que se vaya ese señor. Yarma, buenas noches, pues estaría bien que las quitaran las mañaneras, pero... Lo ideal es que las quiten, y mucho mejor si las hubieran quitado desde un principio. Que sigan, que sigan las mañaneras, que sigan, y si no quiere que hable de ella, que renuncie, que renuncie. Buenas noches, sí, que las quiten, que Cabo AMLO habla pura burrada. Buenas noches, señor Yarma, mejor que quiten la mañanera y que pongan al chavo del ocho. ¡Ese está mejor! Señorita Yarma, buenas noches, yo escucho a la mexicana. Es que esas no son conferencias de prensa. Yo escucho a la mexicana, yo estoy a favor que quiten las mañaneras, porque efectivamente desde hace cinco años se está haciendo promoción de AMLO. Buenas noches. Aquí por donde yo vivo, hay una persona que sí está amenazando a la gente con quitar las becas y los apoyos que dan. Buenas noches, Buenas noches. Sí, Yarma, sí, no, no, debes de quitar las mañaneras, no sirve de nada, es un dinero. Feria Nacional de San Marcos 2024 Música, Cultura, Deporte, Diversión Del 13 de abril al 5 de mayo en Aguascalientes La feria más grande e importante de México Consulta programa y actividades en redes oficiales Si no has pagado tu predial acude al CAMP o si lo prefieres, hazlo en línea y tendrás un 2% adicional pagando con tu tarjeta de débito. Además, durante todo el año aprovecha el 50% de descuento para adultos mayores, personas con discapacidad, personas con discapacidad, pensionados y jubilados. municipio de Aguascalientes y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. Durante la pandemia este gobierno inepto que ya se va abandonó a nuestros médicos y enfermeras. No se vale. En mi gobierno les vamos a pagar mucho mejor. Vamos a formar más especialistas y tendrán todo lo necesario para que te atiendan como te mereces. Vamos por un México fuerte y sano. Vamos por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl, presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota pan. Otra vez no hay agua, ¿verdad? No. Vamos a tener que pedir otra pipa. Pues sí te lleno el tinaco, pero te cuesta 900 pesos. ¿Qué? Además de que no nos llega, ¿nos cobran por surtirnos el agua? En el Partido Verde proponemos que el gobierno te instale un sistema de captación y filtración de agua de lluvia y te paguen la pipa de agua en época de sequía. Y ahora que empiece las lluvias con su nuevo sistema de captación, ya ni me va a hablar. No, pues no. Propuestas de las candidatas a diputadas y senadoras del Partido Verde. Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el plan C. Quiere decir votar todo moreno. Para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación. Para que las pensiones y becas sean derechos. Para que el salario siga aumentando. Para que las trabajadoras y los trabajadores. Tengamos una jubilación justa. Con estas reformas vamos a tener más bienestar, más democracia y más justicia. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena. Si eres de las personas sorteadas para ser parte de las mesas directivas de Casilla, recuerda que las y los CAE te visitarán entre el 9 de abril y el 1 de junio. Para entregarte tu nombramiento y capacitarte. Para que puedas desempeñarte el día de las elecciones. Capacítate y asiste a los simulacros y o a las prácticas de la jornada electoral. México cuenta contigo. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE Aguascalientes es parte del proceso electoral más grande en la historia de nuestro país. Sigue las diferentes etapas de la elección. Infórmate sobre las propuestas y perfiles de quienes aspiran a representarte en el Congreso Estatal y el Ayuntamiento de tu municipio a través de www.ieeags.mx, donde podrás consultar sus plataformas y la herramienta Candidatas y Candidatos. Conóceles. Contrasta sus ideas en los debates electorales y ejerce tu decisión. Tu voto marca la diferencia. Vota 2 de junio. Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Para promover la salud y apoyar la economía familiar en la Cámara de Diputados, reformamos la ley de salud a fin de que todas las recetas incluyan los nombres de medicamentos genéricos y sea el paciente quien elija qué comprar. A partir de esta modificación, todas las recetas médicas deberán llevar la identificación de la sustancia activa y biocomparables. Los médicos podrán sugerir fármacos distintos o de marca, informando al paciente sobre las opciones terapéuticas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! La Mexicana. La estación del foro de las estrellas. El Pedregal de la Gloria trae para ti. El Super Bowl Internacional. Se presenta. Fagón. Chicano. Conjunto. Calopante. Además, conjunto Zacatecas. Y conjunto Remador. Sábado 13 de abril. 8pm. Arena de la Isla San Marcos. ¡Cuernos Chuecos en la Feria de San Marcos! Plaza de Foros Monumental. Sábado 13 de abril. 7 de la noche. Vive Cuernos Chuecos. La Feria de Feria. Somos amigos al venido. Invita La Valdita y Texans Wallabee. Esta feria sí me gusta. Hoy Refácil es tu apoyo. Y cómo no. Tenemos préstamos personales para trabajadores del sector de gobierno. Pensionados y jubilados. Desde 2.000 hasta 80.000 pesos. Mínimos requisitos. Y sin comisión por apertura. Comunícate a la línea Refácil. 449-971-5619. Aplica en restricciones. ¿Quieres trabajar en Estados Unidos o Canadá? American Work. Solicita operador de quinta rueda. Limpieza. Personal de construcción y mucho más. Requisitos. Acta de nacimiento. Comprobante de domicilio. INE. CUR. Nosotros te tramitamos tu visa de trabajo. Preséntate en calle de la Mora 140 en el centro. Esquina Victoria. Teléfono y WhatsApp. 812-028-0005. Anótalo. 812-028-0005. Antes y después del toro, tu punto de reunión en esta Feria de San Marcos es en Bodega Salameda. Aprovecha las promos exclusivas que tenemos para ti. Vinos y licores al mejor precio. Ubícanos dentro del perímetro de la Feria. Avenida López Mateos, esquina F Elizondo. Bodega Salameda. El precio manda. Toma con moderación. Descubre tu nuevo hogar en Santa Teresita. Con los precios más accesibles al oriente de la ciudad. En nuestro desarrollo encontrarás modelos de casas diseñadas pensando en tu comodidad y tu bolsillo. Con opciones de una planta. Comunícate al 800-283-283-5 y conoce Santa Teresita. Grupo San Cristóbal. La casa en evolución. Si no has pagado tu previa, la Q de Alcam. O si lo prefieres, hazlo en línea y tendrás un 2% adicional pagando con tu tarjeta de débito. Además, durante todo el año aprovecha el 50% de descuento para adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y jubilados. Municipio de Aguascalientes. Atención amantes de la Feria Nacional de San Marcos. ¿Quieres disfrutar de los juegos mecánicos sin gastar de más? Entonces escucha esto. Adquiere tus Garcibonos por solo 120 pesos y recibe un saldo de 180 pesos. Ahorra y diviértete. Te vente en Oxxo, Bodega Salameda y Gaja Popular Mexicana. Con Grupo García, viven tus mejores emociones. Promoción válida de lunes a viernes. No aplica en juegos espectaculares. Atrayendo las fuertes emociones. La escasez del agua, desabasto de suministros y el cambio climático harán que el calor se vuelva extremo en un 500%. Anticípate a estos fenómenos y adquiere tu mini split desde 850 pesos mensuales con Clima Universal. Nuestros mini splits cuentan con la función no solo de enfriar, también de calentar tu hogar y además renuevan el aire. Clima Universal. Venta, instalación y mantenimiento. Llámanos o mándanos un WhatsApp. Uno de nuestros asesores te atenderá. 449-111-2234. Sí, sí, que los quiten las mañaneras. ¿Para qué sirven? Acerca de los diputados, claro que no vamos a votar por ellos. Son unos vendepatrias los güeyes. Hola amiga y alma, buenas noches. Sí, que quiten las mañaneras, pero que ya las quiten para siempre. 8 de la noche con 26 minutos. Escuchamos las opiniones del auditorio respecto a esta propuesta de Xochitl Galvez de cancelar las conferencias de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en ellas se la pasa criticándola, a la propia Xochitl Galvez, porque en ellas beneficia a Claudia Sheinbaum, su contrincante, y esto pues representa un escenario en donde no hay un piso parejo para la candidata Xochitl Galvez. Y ella plantea ante la autoridad electoral esta posibilidad, cancelar las conferencias de prensa matutina en lo que termina, por ejemplo, el proceso electoral hasta el 2 de junio. ¿Qué opina usted? Escuchamos al auditorio. ¿Hay quienes nos dicen que sí? ¿Hay quienes nos dicen que no? ¿Pero de qué lado está usted? 1-22-57-78. 8 con 27. Vamos con información importante que nos interesa a todas y a todos los aguascalentenses que están escuchando Infolina de la Noche con Yalma Ronte hoy, martes 9 de abril. Y es que usted recordará que hace algunos meses, específicamente en diciembre, los diputados y las diputadas del Congreso del Estado ya tenían encima una orden, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligaba al Congreso del Estado a despenalizar el aborto al declarar su penalización justamente como un acto inconstitucional. Bueno, los diputados recibieron el llamado de la Corte, se tardaron varios meses en atenderla sabiendo que podían ser sujetos acreedores, a una sanción importante, sanciones políticas importantes. ¿Qué fue lo que hicieron? Ya en el final del plazo para despenalizar el aborto, se reunieron en secreto, algunos diputados, no todos, se reunieron en secreto, para que usted y yo no nos enteráramos, y votaron a favor de la despenalización del aborto. Las cédulas de votación se mantenían secretas, ocultas por lo menos, hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Hoy tenemos ya los nombres de aquellos 14 diputados y diputadas de Aguascalientes que votaron a favor de la despenalización del aborto. Y le aviso, muchos de ellos están buscando la reelección, están buscando nuevamente su voto en este proceso electoral para que usted vote por ellos el 2 de junio en las urnas. Pero yo le pregunto esta noche, ¿votaría usted por aquel diputado y por aquella diputada que aprobó la despenalización del aborto en Aguascalientes? ¿Le representa a usted realmente este diputado o diputada como ciudadano de Aguascalientes? ¿Qué opina usted? Mande su nota de voz al 1-22-57-70 y le pido que preste mucha atención. Vamos contigo, Liliana Ramírez. Tú tienes los nombres. ¿Quiénes fueron los que despenalizaron el aborto aquí en Aguascalientes a escondidas en secreto, en sesión privada de las y los aguascalienteses? Adelante, Liliana. Buenas noches. Buenas noches, Yalma. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues el Frente Nacional por la Familia reveló los nombres de los 14 legisladores que avalaron la despenalización del aborto en Aguascalientes, esto al firmar el famoso acuerdo legislativo para reformar el Código Penal. Entre los legisladores que dieron su aval se encuentran varios que a partir de la próxima semana estarán en campaña buscando la reelección. Los diputados que avalaron la despenalización del aborto son Raúl Silva Pérez Chica, Jaime González de León y Exabel Sánchez, Mayra Guadalupe Torres Mercado, Maximiliano Ramírez, Ana Laura Gómez, Leslie Tigueroa, Irma Carola Macías, Juan Carlos Regalado, Arturo Piña, Verónica Romo, San Juana Martínez, Emanuel Sánchez Nájera y Geni López Valenzuela. Escuchemos lo que indicó en ese sentido Jaime Castro Chávez, presidente estatal del Frente Nacional por la Familia. Los que firmaron el acuerdo legislativo y que en su momento, como el de ayer, me dijeron por ahí que no habían votado, pero sí firmaron que incongruencia, bueno, pues el diputado Raúl Silva Pérez Chica, Jaime González de León, Elizabeth Sánchez Montes, Mayra Guadalupe Torres Mercado, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, Ana Laura Gómez Calzada, Leslie Mayera Figueroa Treviño, Irma Carola Macías Martínez, Juan Carlos Regalado Ugarte, Arturo Piña Alvarado, Verónica Romo Sánchez, San Juana Martínez Meléndez, Emanuel Sánchez Nájera, Geni Yanet López Valenzuela. Insisto, son los que firmaron el acuerdo legislativo. Comentó que desde el Frente Nacional por la Familia se sigue pugnando para echar atrás este proceso legislativo y que se ha repuesto toda vez que hubo muchas irregularidades. Dijo que continúa pendiente un juicio de amparo en ese sentido, que se espera en breve se resuelva a favor del Frente Nacional por la Familia. Hasta aquí con la información. Muchas gracias Liliana Ramírez, gracias por el reporte. Pues ahí lo tiene usted, estos son los nombres de los 14 diputados y diputadas y dentro de ellos logro ubicar a algunos que están buscando justamente la reelección y que va a ver usted a partir del 15 de abril, pues las campañas justamente de estos diputados que están buscando que usted vuelva a votar por ellos. Vamos a renombrar a algunos de los que votaron a favor de la despenalización y que están buscando la reelección. Yetsi Sánchez, Ana Laura Gómez, Leslie Figueroa, Max Ramírez, San Juana Martínez y Emanuel Sánchez Nájera, además de Jenny López Valenzuela, que todavía tiene su proceso ahí pendiente con el Instituto Estatal Electoral para su registro, pero que está buscando la reelección. Al menos estos son los diputados que aprobaron la despenalización del aborto y que están buscando nuevamente su voto. Sí, de usted que me escucha esta noche. La pregunta es, ¿usted le otorgará este voto justamente a estos diputados, a estas diputadas que despenalizaron el aborto en Aguascalientes? ¿Le representan? Mándese nota de voz al 449-1-22-5770. Y hablando acerca del proceso electoral, usted recordará, la semana pasada se enteró usted a través de la portada del Hidrocálido, incluso pudo ver usted, el registro que presentó un candidato de Morena a la alcaldía de Rincón de Romos, para ser candidato justamente por la alcaldía de Rincón de Romos, el registro que presentó escrito a mano, sí, así en medio de esta informalidad, un escrito a mano que presentó ante la autoridad electoral, que fue una justamente de las causas por las cuales le negaron el registro para ser candidato. El día de ayer, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral sesionó y dijo, bueno, vamos a darle otra oportunidad, vamos a darle otra oportunidad a Erick Muro, candidato de Morena, para que presente bien, ahora sí, con el formato que le dijimos desde un principio, su solicitud de registro como candidato a la presidencia de Rincón de Romos. ¿Qué opina usted? ¿Deberían darle esta oportunidad, esta segunda oportunidad? 1-22-5770, mándese nota de voz. Asimismo, también están analizando justamente las candidaturas que fueron negadas, las otras de Morena, Jesús María, Llano, Asientos y Tepe Salá, van a ser atendidas las garantías de audiencia de estas planillas que también fueron negadas y con esto probablemente a lo mejor Morena salva estas cinco candidaturas que fueron negadas en una primera instancia. Probablemente con esto entonces Morena lanza 11 candidatos para las 11 presidencias municipales de Aguascalientes, pero lo que más llama la atención es, sí, le van a dar una segunda oportunidad a este candidato que presentó su registro escrito a mano, como carta de primaria, como trabajo de escuela. ¿Está usted de acuerdo? ¿Deberían darle? ¿Merece esta segunda oportunidad? 1-22-5770, 8 con 34, nos vamos a otra pausa al regresar. ¿Está usted de acuerdo con que repartan condones en la Feria Nacional de San Marcos? Hay quienes no, hay quienes están bastante incómodos. ¿Qué opina usted? ¿Promueve la promiscuidad? ¿O promueve la salud sexual responsable? Usted tiene la última palabra, la escucho. Buenas noches, yo escucho a la mexicana. Que quiten esas mañaneras. Por supuesto que no votaría por ningún diputado de esos. Sí, que sí, que quiten la mañanera. Buenas noches, Yalmita. Ah, qué bueno que dan los nombres. Para la próxima vez no votar por ellos. Hola, Yalmita. Fíjate que todos esos que están pasando la lista, los que protegieron eso, deberían de, más bien, mandarlos a juicio. Estoy muy molesto con ellos. Hola, buenas noches. Me gustaría que los dijera más pausadamente, o no sé si vayan a salir en el periódico, para mandarlos a todas las redes, estos diputados. Feria Nacional de San Marcos 2024. Música, cultura, deporte, diversión. Del 13 de abril al 5 de mayo, en Aguascalientes. La feria más grande e importante de México. Consulta programa y actividades en redes oficiales de la feria. Por apagar tu predial, es más fácil y más cerca. Puedes acudir a las delegaciones urbanas y rurales, además del Camp de López Mateos, oficinas del Panteón de la Cruz, C4, DIP Municipal, Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, e instituciones bancarias. Municipio de Aguascalientes. Amigo detallista, ¿buscas incrementar las ganancias de tu negocio? Porque Saba te entiende, ahora la caja de Saba Invisible con 10 toallas cuesta menos, para que tú puedas ganar más. Ahora la puedes encontrar con 12 paquetes por caja. Acércate con el mayorista de tu preferencia, y pregunta por las promociones disponibles para este nuevo conteo. Saba, libertad de sentirte cómoda. Total Gas tiene para ti la prueba de litro en cada carga. Al cargar en Total Gas, no solo obtienes el mayor rendimiento y el mayor desempeño gracias a su aditivo Total Power, sino que también estás cargando gasolina de calidad mundial certificada por Top Tier y, por supuesto, litros exactos. Realiza tu carga en cualquiera de nuestras dos estaciones, Independencia o Castaño. Pepe Aguilar presenta Los Aguilar en concierto. Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, 30 de abril, Plaza de Toros Monumental, 21 horas. Boletos al sistema www.ticketone.com Vive el Ferial Aguascalientes 2024. Un viaje al corazón 2. Nuestros municipios. No te pierdas este tradicional espectáculo multidisciplinario. Del 13 de abril al 5 de mayo, en el Teatro Aguascalientes. Funciones 17, 30 y 20 horas. Boletos a la venta en taquillas del Teatro Morelos y Teatro Aguascalientes o a través de showticket.com.mx Bienvenido a Grupo San Cristóbal, en donde te ofrecemos la gama más amplia de modelos de casa para satisfacer tus necesidades. Cuenta con nosotros para asesorarte y encontrar el mejor hogar para ti y tu familia. Comunícate al 800-283-283-5. Somos Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Cuernos Chuecos en la Feria de San Marcos. Plaza de Polos Monumental. Sábado 3 de abril, 7 de la noche. Vive Cuernos Chuecos, en la Feria de Ferias. Somos amigos al venido. Venta de boletos, superboletos y taquillas de la plaza. Consigue todos tus desechables que vayas a necesitar para estas fechas de feria con nosotros. Nosotros contamos con los mejores precios en todos los productos de mayoreo y menudeo. Visítenos en Tepesalá 337, Colonia El Plateado y Trigo 58 en El Agropecuario. Sucursal Piedra 208 y 226. No somos los únicos, pero sí los más guapos. El Pedregal de la Gloria, taipa ti. El Super Bowl Internacional. Se presenta Vagón Chicano. Conjunto Galopante. Además, conjunto Zacatecas y conjunto Remador. Sábado 13 de abril, 8 pm. Arena de la Isla San Marcos. Venta de boletos en Orteñabús. En Los Globos. Sábado 20 de abril. Se presentan Grupo Samurai. Impacto de Montemorelos. Viento y Sol. Y Sonora Arena. Boletos. La original taquera a los cuñados en Marisco en la Morena. Reservado 400. VIP 500. Transporte Chavarría. Carniceré Victoria de la Barranca. Trenis puro perrote de la San Pablo. Invitan. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! La Mexicana. La Estación de los Aguilar. El gas que te da más para cocinar, para bañarte y en tu negocio. Haz tus pedidos al 449-910-9010. O descarga nuestra aplicación. Encuéntranos como Gas Noel. Para iOS o Android. Gas Noel. El gas que te da más. Gas Noel. En abril, no te quedes sin feria. Aprovecha nuestro paquete Vuelve a Casa por tan solo 1,499 pesos. El mejor servicio que puedes encontrar para tu Nissan solo en Torres Corso Sur. El paquete te incluye rotación de neumáticos, relleno de anticongelante, 4 litros de aceite y mucho más. Solo para autos fuera de garantía. Consulta nuestra promoción en Facebook y agenda tu cita por WhatsApp al 449-291-4103. No te pierdas esta oportunidad para que tu Nissan siga volando lejos. Torres Corso Automotriz, los únicos Nissan que vuelan. La Frontier a mí me gusta, Torres Corso voy por ella. Llévate hoy tu nueva Nissan Frontier 2024 con bono de hasta 25 mil pesos y pagos mensuales desde 6,999 pesos. Además, entrega inmediata. Visítanos en Nissan, Torres Corso Norte. En Torres Corso Automotriz, los únicos Nissan que vuelan. Aplican restricciones. Cat 21.14% sin IVA. Total Gas tiene para ti la prueba de litro en cada carga. Al cargar en Total Gas no solo obtienes el mayor rendimiento y el mayor desempeño gracias a su aditivo Total Power, sino que también estás cargando gasolina de calidad mundial certificada por Top Tier y, por supuesto, litros exactos. Realiza tu carga en cualquiera de nuestras dos estaciones, Independencia o Castaño. ¿Buscas el automóvil perfecto para ti? Tu primera opción para visitar una agencia tiene que ser Volkswagen Raffeder. Tenemos la más amplia gama de modelos que combinan innovación, diseño y seguridad con entrega inmediata y los mejores planes de financiamiento. Visítanos hoy mismo y descubre por qué Volkswagen Raffeder es sinónimo de calidad y confianza. No te confundas. Estamos al norte, en Segundo Anillo, en la esquina de H&B. En Reserva Bosque Sereno, cada casa está diseñada con generosos espacios para ofrecerte el máximo confort, desde amplias salas de estar hasta cocinas modernas y dormitorios acogedores. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Agenda tu cita al 800-283-283-5 y descubre Reserva Bosque Sereno. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Obrador San Pancho abre una nueva sucursal para estar más cerca de usted. Próximamente nos encontrará en Paseo Benedicto 16, número 303, local 3, en el fraccionamiento San Gerardo. Esté pendiente de nuestra gran apertura. Obrador San Pancho. Aceptamos tarjetas de crédito y vales de despensa. Obrador San Pancho es lo mejor. La primavera llega con una chusa en Volcars. Regresa el calor de los buenos momentos en compañía de tus amigos y toda tu familia. Nuestra área de snacks y bebidas te va a fascinar. Volcars, planta baja de Centro Comercial Punto 45. Cuernos Chuecos en la Feria de San Marco. Plaza de Polos Monumental. Sábado 13 de abril y 7 de la noche. Vive Cuernos Chuecos en la Feria de Feria. Somos amigos al feliz. Beta de boletos en Chevestor y Norteño Woods. Descubre tu nuevo hogar en Santa Teresita con los precios más accesibles al oriente de la ciudad. En nuestro desarrollo encontrarás modelos de casas diseñadas pensando en tu comodidad y tu bolsillo con opciones de una planta. Comunícate al 800-283-283-5 y conoce Santa Teresita. Grupo San Cristóbal La Casa en Evolución. 8 de la noche con 43 minutos. Nos estaban preguntando otra vez el nombre de los diputados y las diputadas que votaron a favor de la despenalización del aborto aquí en Aguascalientes sobre todo aquellos que están buscando la reelección. Si quiere tener la lista completa le invito a buscarme en Facebook mi página oficial Yal Marronte Oficial y usted va a obtener ahí el nombre de las y los 14 diputados que votaron a favor de la despenalización. Sus partidos políticos también llaman la atención a Idle Pan a Idle Morena del PRD del Verde y del PRI y sobre todo quiénes son los que están buscando nuevamente su voto en las urnas el próximo 2 de junio. Usted le regalaría nuevamente un voto a estos diputados que despenalizaron el aborto a escondidas a nuestras espaldas Escucho 1-22-57-78-44 Liliana Ramírez me vuelvo a enlazar contigo porque vaya que los conservadores han dado mucho de qué hablar primero que nada revelando la lista de estos diputados y segundo quejándose y reprochando que en la Feria Nacional de San Marcos van a estar repartiendo condones que se ha utilizado el presupuesto público para comprar preservativos y repartirlos en la Feria Nacional de San Marcos El Frente Nacional por la Familia considera que esto promueve la promiscuidad entre los jóvenes los embarazos no deseados los abortos un escenario catastrófico mientras que hay otras áreas otras áreas justamente de la sociedad civil organizada que dice esto es promover la salud sexual responsable ¿qué opina usted? a favor o en contra de que se repartan miles de condones en la Feria Nacional de San Marcos escucho al 1-22-57-70 Liliana Ramírez vamos contigo buenas noches buenas noches Yalma buenas noches auditorio de la mexicana pues conservadores reprocharon a las autoridades que se estén destinando recursos públicos para la compra y distribución de preservativos en la Feria Nacional de San Marcos Alan Capetillo asesor jurídico del Frente Nacional por la Familia lamentó que este año como en pasadas ediciones de la verbena sanmarqueña las autoridades del sector salud estén destinando recursos económicos para repartir preservativos en la Feria Nacional de San Marcos escuchemos lo que indicó al respecto la pregunta a las autoridades es si los recursos públicos que pagan los ciudadanos con sus impuestos son pagados para fomentar políticas que banalicen o trivialicen la sexualidad digo esa es una discusión o quienes cometen esa conducta en todo caso o quienes quieran dejarse llevar por esa banalización de la sexualidad pues no deberían también asumir el costo de su responsabilidad de comprar sus preservativos en ese caso porque los recursos públicos probablemente son erogados por los ciudadanos en función de promocionar aquello que le hace bien a la sociedad señaló que ese es un gasto que deberían de asumir aquellos que banalizan su sexualidad y no todos los ciudadanos pues al final del día esos preservativos son adquiridos con los recursos que la población paga a través de sus impuestos hasta aquí con la información gracias Liliana Ramírez pero es una realidad que también hay personas que ni siquiera saben que existen estos métodos de prevención estos preservativos que ni siquiera saben que existen los condones y que hace la Secretaría de Salud pues es responsable evitar un incremento de las enfermedades de transmisión sexual por ejemplo de los embarazos no deseados y hace uso del presupuesto público para comprar preservativos y repartirlos en la Feria Nacional de San Marcos esto no le parece a este sector de la población a los conservadores que dicen pues si quieren ir justamente a divertirse que ellos mismos se compren sus preservativos y que no se use el recurso público pero que opina usted escuchamos al auditorio Yalma esos diputaditos que aprobaron el aborto nomás esas viejas locas que andan rayando ahí toda la explanada de la plaza y haciendo desmadre y medio son las únicas que les van a dar su voto los demás los vamos a mandar a la peinada Yalma cuando vaya nuevamente el diputado a mi casa el que ha votado para aprobar el aborto a chingadaso lo voy a correr advertidos a chingadaso que cada quien compre sus condones Yalma esos diputados y diputadas son unos cobardes porque eligieron el día del eclipse para hacer esa cobardía Sí, sí estoy de acuerdo que los pasen por el periódico mañana mismo y les aseguro que es puro un mendigo prianista y panista Yo escucho a la mexicana Yalma no, no se le debe dar oportunidad porque ellos tienen tiempo y forma para presentar documentos si no cumplieron como el indio no se tiene esa responsabilidad Y hablando acerca de la Feria Nacional de San Marcos Sector García si no fueran suficientes las cámaras del C5 se van a implementar aparte otros elementos otras herramientas tecnología para garantizar que usted y yo podamos ir a divertirnos de manera segura a la Feria Nacional de San Marcos Sector platícanos de esto adelante te escuchamos Muy buenas noches Vigilarán con drones el Perímetro Ferial el Secretario de Seguridad Pública del Estado Manuel Alonso García indicó que se echará mano de toda la tecnología para vigilar lo que comprometió será la feria más segura de la historia dijo que tan solo en el Perímetro Ferial contemplan más de dos mil elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno así como también gente de protección civil para médicos bomberos y mismos que estarán vigilando las más de noventa hectáreas pie tierra así como también por aire luego de que se incluirán justamente los helicópteros tanto del Estado como del municipio para estar en estas labores al respecto comentó tendremos en promedio más de dos mil elementos de las instancias de seguridad pública de los esquemas prehospitalarios de los esquemas de protección civil de Cruz Roja ¿no? estaremos con personal del C5 estaremos con drones estaremos con las aeronaves con los helicópteros y prácticamente garantizando la seguridad en los diferentes eventos en tema de Plaza de Toros el Foro de las Estrellas el Foro del Lago el Palenque habló además de vigilancia especial en puntos importantes principalmente el Foro de las Estrellas lo que viene a ser también el Palenque de la Feria hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches gracias Héctor García muy buenas noches y hablando acerca de seguridad vamos contigo Brian Aguilar el parte de último minuto de la información policíaca esta historia que nos ha indignado a muchas y a muchos este vehículo fantasma que atropelló a un señor allá en Jesús María y tengo entendido Brian hasta el momento no ha andado con el responsable Brian adelante con el reporte tenemos las imágenes en pantalla buenas noches gracias Yalma buenas noches buenas noches al auditorio pues esto había ocurrido sobre la carretera número 18 en dirección hacia Valladolid en Jesús María una camioneta tipo pick-up en color blanco pues había atropellado al señor Ernesto de 73 años de edad que en ese momento estaba intentando cruzar sobre la calle Emiliano Zapata de Poniente Oriente los testigos tuvieron que llamar al servicio de emergencia 911 se presentaron los elementos de la policía municipal estatal y hasta los paramédicos pero ya no pudieron hacer absolutamente nada por este señor que al parecer era un pepenador y que en ese momento perdió la vida de manera instantánea ante este caso tuvieron que informarle a la Fiscalía General del Estado para que se pudieran presentar en este sitio los elementos de servicios periciales pudieron hacer levantamiento de indicios y trasladar entonces el cuerpo sin vida al servicio médico forense para poderle practicar una necropsia de ley en otra información déjame platicarte que los elementos de la policía municipal de ayer por la madrugada le salvaron la vida a una mujer en el puente de Salvador que está Dalimón se trata de dos elementos del destacamento opositos que al momento de observar que se estaba incendiando un vehículo en este mismo puente comenzaron a quebrar el cristal y posteriormente sacaron a la mujer 15 segundos más si hubieran muerto los tres por una explosión que se generó en el vehículo afortunadamente tuvieron que llegar hasta ese sitio los paramédicos además de bomberos de municipio y por supuesto otros elementos de la policía vial para poder cerrar la vialidad y que se evitara algún percance mayor es la información más importante hasta este momento en materia policíaca muy buenas noches muchas gracias Brian Aguilar muy buenas noches y seguimos escuchando al auditorio gracias gracias de todo corazón por participar con nosotros por sumarse a la mesa de debate 122-5770 buenas noches Yalma y cómo le va a hacer el sector salud para repartir los preservativos o cómo va a elegir a las personas a las que les va a dar eso Yalmita buenas noches así mismo a los que se van a reelegir no votar por esas chusmas no si pinches diputados no son pendejos andan mandando a pura ellos ni se presentan a las colonias ni a las calles traen puros pinches a chichincles buenas noches Yalma yo escucho la mexicana eso que invierten en preservativos mejor se lo habían de dar de comida a las personas que no tienen que comer que andan allí pobrecitos en la feria 8.52 Gallo Martínez cómo va el Tigres contra Columbus Crew en esta copa de campeones con CACAF ya se acabó el partido qué onda les dieron tiempo extra qué nos puedes compartir de último minuto Gallo buenas noches gracias Yalma buenas noches buenas noches afición de la mexicana pues Tigres sufriendo literal sufriendo porque en estos momentos sigue el marcador global dos goles por dos se están yendo al tiempo extra primer tiempo extra minuto 99 sigue el marcador empatado un gol por uno así que se tiene que ver Tigres porque de él depende pasar a los semifinales y que claro el día de mañana Rayados venza a Inter de Miami y se haga el clásico regio en la semifinal y en el otro encuentro Yalma al minuto 18 América 0 y New England 0 marcador global todavía claro a favor de los de Coapa cuatro goles por cero hasta aquí con mi información Yalma y que pasen muy buenas noches muchísimas gracias Gallo Martínez muy buenas noches 8 con 53 de usted tenemos que despedir le agradezco mucho que nos haya acompañado nos escuchamos mañana nuevamente con más información puntualmente a las 20 horas mi nombre es Yalma Ronte que tenga una excelente noche la camioneta de mis sueños un juguete de verdad